Buenas tardes amigos, les voy a contar lo que me está pasando, he echado varias parejas y a criar, no sé si el problema viene de qué los palomos están aquí tienen los nidales cerrados porque no me gusta de cría aquí, me gusta ahora de criar módulos y están acostumbrados a poner huevos y se caen para abajo en el suelo, se echan, no crían, he echado varias parejas y no me están criando, se levantan de los huevos, me están haciendo cosas que nunca me han hecho los palomos, no lo sé, se quede vio pero estoy un poco preocupado porque no sé por qué se me están levantando de los huevos, no estos que están aquí ahora unos que los voy a mostrar, voy a hacer un cruce de este palomo con una paloma que le compré a José uno de los palomos que me gustan a mí aquí, que está acollarado con otra paloma pero no me importa, vamos a probarlo, que es este que está aquí, mira lo veis, con pie de cría, un palomo viejo ya va bastante bien, no quiero hacerle daño al cogerlo, vamos a cogerlo bien, aquí está, este se lo voy a meter a la paloma de José, le voy a poner una esterilla y le voy a echar a criar aquí aunque hace frío, no es la época buena de criar pero yo crío durante todo el año, ¿sabes? esto necesita un poco de limpieza, estoy esperando que el tiempo se ponga bueno, que no llueva, arrastra bien el suelo, de bien las cosas. Bueno, pues este palomo, se lo voy a meter a esta paloma, se la hemos comprado José, este es el primer cruce que voy a hacer, a ver qué tal va, no sé si me criará bien aquí, espacio suficiente tiene, el palomo estaba acollarado en el palomá como habéis visto con otro palomón, ¿veis? es el cruce nuevo que voy a hacer, a ver qué sale de ahí, a ver si podemos conseguir esta acá, porque yo no sé qué coño está pasando aquí este año, yo desde luego no tengo mensajero para criar, si ellos no crían, criaré más o criaré menos, es unos compromisos de unos amigos, varios palomos que quiero probar, porque tengo todos los cajones vacíos, por lo pronto me ha ido malamente la cría, ahí lo tenéis, este palomo, me gusta lo que es mucho, lo que es el buchón, ¿vale? se la voy a meter, esta paloma me habla muy bien el que me la ha vendido de ella, compré una pareja y me ha regalado, ya se le está echando, se la pise, no sé si pisará bien ahí o no pisará bien, bueno, pues, esta pareja se me levantó, el macho empezó a pegarle a la hembra, un macho que nunca pega, después de haberme sacado unos pichoncitos se la han muerto, recién nacido, y esta, en este cajón da vergüenza de señal, porque está súper sucio, esta pareja que está aquí, que es una paloma que le cogió un niño, todavía no lo he conseguido sacar, también se me han levantado de los huevos, que los he tirado hoy aquí, yo creo que están engallados, veis, no tenía frío, están engallados y se han levantado a los tres o cuatro días, o sea que aquí este año la cría va fatal, no sabemos qué está pasando aquí, no sé si es que los palomos se han acostumbrado ahí, a que el huevo le cae para abajo y no se echan arriba, o no sé lo que ha pasado, nunca he tenido problemas para criar, he criado una barbaridad de pichones, he comprado ahí 50 anillas de acero, para criar todos los pichones que pueda, pero no, este es el nuevo cruce, vamos ahí arriba, este que le tenía yo mucho empeño con la paloma de este chaval que cogí de aquí del pueblo, nada, no puede ser que la paloma la suerte y si se queda por aquí la volareis y se va para su casa porque se vaya, porque no, no, no le he podido sacar, yo no me voy a cambiar huevo para arriba para abajo, yo he hecho colleras y sacan ellos bien y si no sacan o cambio otra collera, paso de comprar mensajeros y de ponerme a criar con mensajeros y toda historia de esto, que ellos mismos deben de criar, vamos para arriba, quiero comprar ahora otro módulo más, uno o dos más, las chacolleras aquí aparte, el tiempo es malo para que crie los pichones, porque está frío, pero vamos, si son buenos criándote, cría los pichones en cualquier época, vamos, esta collera yo no sé, ya la he hablado muchas veces, aquí está la de José, y aquí está este que tampoco se echan los huevos y lo único que se está echando la hembra, seguramente que se levante igual la hembra porque el animal siempre echado ahí, el macho no se echa, no sé qué coño es esto, es la otra collera que he comprado, o sea que la cría la llevo fatal, he empezado hace poco, te hablo de 3, 4 semanas, algunas parejas menos, voy a coger las cerillas, a ponérselas ahí abajo, y nada, a ver qué pasa, ya pronto voy a ver que voy a ir por más esterillas y a comprar otro módulo, voy a ponerlo ahí, bueno vamos a cambiar la luz, y nada, esto, que le voy a contar más a ustedes, un poco que contar, me están trayendo los viejos mucha zurita, los dos que tengo, unos regalos de un amigo mío y el que le compras José no me traen nada, están volando mucho, la gente le gusta mucho, es de tipo de palomo, pero los cajones vacíos, en fin que, ahora mismo tengo ahí, están todos por ahí volando, no puedo enseñarles, nada a ustedes, a ver si pues consigo de, de sacar, el tipo de palomo que a mí me gusta, que es buchón, quiero hacer de una buchona jerezana, para hacer un cruce nuevo, a ver si puede ser que, que, que haga otro cruce que tengo en mente, así que estas dos parejas, por lo guapas que son, no han conseguido de sacarle nada, este palomo cría estupendamente, no sé por qué empezó a pecarle la hembra, no sé, qué coño pasa, y ésta tampoco, ésta se ha levantado de los huevos ya dos veces, voy a poner las cerillas, se puede recortar una cerilla de, y le vamos a poner dos platos de barro, esto es chico, pasa acá, pero vamos a quitarle esto, este vídeo está en largo, después cuesta la propia vida de, y ahora vamos a coger otro plato de barro, que hay por ahí, de sobra, si conseguimos sacar unos pocos de pichones, vaya, yo con la cría ha sido un fenómeno siempre, he sacado pichones a reventar, vamos, y gordos como, 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 como pollo, como pavo, no sé qué coño está pasando, de verdad no tengo ni idea, qué coño me está pagando a mí este año, y esto no es el sitio más adecuado para sacar, pero voy a intentar sacar aquí, estos dos comederos, y ya les contaré a ustedes, una pollerita nueva, voy a subir al youtube, aquí está tombrita de Jerez, pero no me ha gustado, y no le pienso sacar porque no me ha gustado como es, la tengo para volar macho, voy a llegar a un macho que me regale un amigo mío, estás pelechando ahora, viste tú, y aquí una de las líneas mías que hizo también una faena muy grande, de, se levantó de los huevos y empezó a pegarle al pichón, al palomo que tenía metido dentro, ahí es que estamos había, este es de Jose, está dando unos huelecitos más largos ahora, pero, no está trabajando, no quiere trabajar, y este tipo de palomo, a mí el buchón de almendralejo personalmente me encanta, lo que me gusta es el buchón, ahora lo que hace falta es que salgan buenos, si no salen buenos, como digo, van zumbando todos de aquí, no dejo ni uno, bueno amigos, en breve, cortaremos el vídeo, y aquí se hacen, para algunos que critican esto, aquí se hacen vídeos de todo, de la familia, de los palomos, ahí va la de Jose, que está volando ahora un poco más, de culturismo, cuando yo era anticulturista, de todo lo que se me antoje, no es una página exclusivamente para palomos, si alguno no está interesado, que no quiera estar en la página, pues se puede borrar, o no mirar los vídeos, o hacer lo que él quiera, pero esto lo tengo yo para eso, para hacer un vídeo de todo lo que a mí me guste, y ya está, no exclusivamente para el palomo, tengo muchas más aficiones, venga, chao, adiós.